Con la realización del Enterprise Mobility and Wireless Conference 2010 de IDC, la consultora muestra la dependencia cada vez mayor en movilidad, basada en la convergencia y colaboración. Según IDC, actualmente las comunicaciones unificadas se emergerán entre las empresas y el mercado en general como una de las bases de comunicación para incrementar el valor del negocio, tanto en competitividad como en creación de nuevas estrategias de expansión. A este movimiento se suma el desarrollo de la banda ancha como pilares que soportan los modelos de colaboración e innovación. La mayor adopción de soluciones de colaboración y comunicaciones unificadas enriquece mucho todos los mercados, no solamente el mercado de venta de equipos como tal, de equipos de redes, sino también el mercado de consultoría, el mercado de integración de servicios y el mercado de implantación de soluciones, software, hardware. Y un componente muy particular es también la solución de consultoría. Por otra parte, Alejandro Florian, director de investigación de software y GMS de IDC, expuso que a pesar de esta tendencia, lo importante es que las empresas deben realizar un análisis para saber cómo impactará en su negocio esta adopción, pues la movilidad no es para todas las compañías o para todos los esquemas de negocio forzosamente.